¡Hala! ¡Pasa! Gracias. Toma, tus audífonos. Ya están listos. Gracias, Ioni. ¿Cuánto te debo? ¿Qué? No es nada. Los arreglan menos de cinco minutos. Además, tú ya eres el barrio. Gracias, de verdad. Me viene bien que funcionen. Ahora me voy hasta Chiclayo en bus. Hasta Chiclayo. Sí, sí, sí. Me contaron las chicas. Tú sabes que esas chiquitas cuentan todo. Además, a la gentita le gustaría desearte suerte. Ah, son solo quince días. Siempre es un buen momento para celebrar. ¡Suscríbete! Te hice brownies veganos especialmente para ti. Gracias. Ay, para todos, por favor. Están deliciosos. Bien. No, gracias. Yo sé cómo carne. Ok. Están contados. Ahora, ¿por qué no vas y le cuentas el chisme a Erika? ¿Y tú a tus amigas? ¿Quieres repetir? Bueno. Este, Nachote. Toma tu chelota. Salud. 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 Realmente me han emocionado. Yo nunca me he sentido parte de un grupo y, no sé, es la primera vez que siento que me aceptan como soy. Y me han hecho sentir muy bien. Te queremos, Ignacio. ¡Te queremos, Ignacio! Bueno, creo que llegó el momento. Ay, te voy a mucho extrañar. ¿Qué harina? Tampoco es agua chafa, ya. Se va 15 días nomás. El cuarzo rosado es el más importante para el corazón y el cuarto chakra. Extrae suavemente las energías negativas y ayuda a encontrar el amor. Yo quiero uno. Gracias, Sofía. Toma. Para el camino. ¡Uy! Esas son amenazas, ¿ah? Me ha robado, oye, de mi sed. Mentira, te regalo para ti. Eso yo como siempre. Lo llevo de mi cartera, cada vez que mi tenia me pide, ahí le doy su comidita. ¿Tienes otro? Sí, acá tengo otro. Toma. Nachote. Oye, mi bro. Chévere conocerte. No me estoy muriendo. No, es que yo soy sensible en los cambios y en las despedidas. ¡Uy! ¿Qué les pasa? ¿No seas lloroso? ¡Ya no! ¡Anda, Fred! ¡Anda, Fred! Bueno, a veces no pierde a una familia, pero van a otra. ¡Ay! ¡Qué lindo eres, Nachote! Gracias, gracias por todo. Gracias. Chao, bechichito hermoso, precioso. Escúchame una cosa. Sí. Si ese brawler no te para balón, me avisan para mandar a la moto. ¿Ya? Nos vemos. Chao. Chao, bechichito. Chao, mi brother. Chao. Nachito, espera, espera. Llévate otro patrónito. Gracias. Toma, te abro. Te cierro, te cierro. Chao. Chao. ¡Sé feliz, Nachote! ¡Sé feliz!